¿Qué tal? Bienvenidos a VTV 24 horas. Hoy estamos a martes 24 de abril de 2018. Comenzamos este espacio informativo contándoles que el Endakari Inigo Urcullu presidió ayer en Bilbao el 25 aniversario de Osala en el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral. En el acto subrayó que no podemos convivir con la idea de que no podemos hacer más para eliminar o paliar las situaciones de riesgo y que por tanto es importante comprometer todo el empeño institucional para desarrollar prácticas inseguras. Asimismo ha recordado que la prevención debe formar parte de la responsabilidad social de todas las empresas, de la cultura y actitud de cada persona trabajadora. También les contamos que AENA no será un obstáculo sino un facilitador para que Foronda sea H24 y por tanto pueda operar las 24 horas del día. Así lo trasladó ayer el presidente de AENA tras asistir en Vitoria-Gasteiz a una charla con empresarios y miembros del Partido Popular. Y Salinas de Añana va a contar con un nuevo itinerario ecológico que será en los próximos días, va a sumar a los recorridos interpretativos de este espacio. Declarado la semana pasada Sistema Integral del Patrimonio Agrícola Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Este itinerario parte de la necesidad de crear un nuevo recorrido a través del Valle Salado que descubra fundamentalmente la riqueza ecológica y la biodiversidad del enclave Alaves. También les recordamos que este miércoles la Casa de Cultura acoge la segunda edición de relatos del programa Aprender a Convivir, una iniciativa del Servicio de Convivencia y Diversidad que trata de generar espacios de aprendizaje que fomenten el encuentro y la convivencia. Con el objetivo de consolidar una ciudadanía crítica y constructiva que tome parte activa en los asuntos de la ciudad, este programa quiere ser un espacio de intercambio, comunicación y aprendizaje mutuo. Y después de haberles ofrecido estos titulares, continuamos aquí en VTV con la tertulia parlamentaria.